Hay rumores en las calles de Dios que caerán Y si hay que escupierta, te daré el luna que me han robado Yo por ser un buen caballero, me he tomado bien callado Y ahora voy a revelar, no preguntar, y hoy ya le he relatado Me ganó un asesino